Víctor Correa, quien es el candidato de Polo Democrático Alternativo a la Alcaldía de Medellín, dijo que en Colombia hay que aprender a hacer una política bien hecha, la cual parte de reconocer en los políticos lo que es bueno y lo que es malo, lo cual se recompensa o se cobra en las urnas. Está convencido de la necesidad de que los colombianos vuelvan a creer en la política, en las instituciones y en la democracia. Al fin y al cabo, todo, hasta el aire que se respira, tiene que ver con decisiones políticas. Correa manifestó que la pluralidad y diversidad política existe en cualquier sociedad porque no todos piensan igual. El candidato del Polo Democrático Alternativo expresó que lo importante es que las personas tengan la posibilidad de pensar y elegir en libertad. De ahí la alternativa que representa la coalición de partidos, movimientos y sectores sociales de izquierda y alternativos a la que él pertenece como precandidato y de la que espera salir ungido como candidato único en la consulta interpartidista del 26 de mayo.